Isabel Clemente es docente investigadora, se desempeña por ejemplo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y es nuestra invitada de hoy aquí en Informe Capital en TV Ciudad. Isabel, bienvenida. Muchas gracias. A continuación vamos a resumir los dos temas principales que abordaremos en la entrevista que tendrá Anclaje en Política Internacional. Dos pronunciamientos ciudadanos de 2016 siguen marcando buena parte de la agenda internacional. El 23 de junio de aquel año en Reino Unido una exigua diferencia inclinó la balanza en favor de la propuesta de abandonar la Unión Europea, el Brexit. Algo después, el 8 de noviembre, Donald Trump triunfó en las elecciones de Estados Unidos. El segundo aniversario de su mandato lo encuentra con la cuarta parte de la administración cerrada a raíz de la falta de acuerdo presupuestal con la oposición que controla la Cámara Baja. La construcción de un muro en la frontera sur, una de sus banderas de campaña, requiere de 5.700 millones de dólares que el Congreso no habilita y explica una parálisis sin precedente que afecta servicios e impide el cobro de salarios a unas 800.000 personas. En su momento, el ascenso de Trump se asoció a un fenómeno global y debilitamiento institucional y fortalecimiento de visiones extremas, en ocasiones fuertemente conservadoras. Diversas opiniones situaron en el mismo marco al Brexit que, del otro lado del Atlántico por estas horas, pone en jaque a la primera ministra Theresa May. Ayer, la líder conservadora insistió en la necesidad de que el Parlamento apruebe un plan de salida que hace pocos días recibió un fuerte rechazo desde esas mismas bancas y dejó a su gobierno tambaleando entre voces opositoras que piden su dimisión y le solicitan que estire los plazos para la Congresión del Brexit. Isabel, para una analista que en aquel momento, 2016, ese punto de partida de los dos fenómenos, me imagino habrá seguido todo con mucha atención. Sorprenden estas situaciones que se dan, nada menos que en dos países como Estados Unidos e Inglaterra, con la tradición que tienen en términos de haber ejercido predominio sobre el mundo entero en distintas épocas y que son muy cercanos, aparte. Sí, que comparten una historia bastante parecida. Bueno, en algún sentido. En otro sentido, Gran Bretaña ha seguido un curso diferente. Pero, bueno, se consideran estos dos países vinculados por lo que ellos mismos llaman nuestra relación especial. Y, de hecho, bueno, esta relación especial hoy está tambaleando porque los dos países están encerrados en una crisis que es de origen interno. Es decir, no puede atribuirse toda esta inestabilidad a factores externos, presiones de otras potencias, o ni siquiera los efectos de una crisis económica mundial, como, por ejemplo, la que trastocó toda la economía del mundo en 1929 o, más recientemente, en el año 2008, con la famosa crisis de las hipotecas basura que se inició en Estados Unidos y se extendió luego como un reguero de polvora por Europa. Y, bueno, en este momento, dos países, además, anglosajones, comparten la lengua inglesa, ciertos valores comunes, pero los dos enfrentados a una situación interna muy compleja. En el caso de, empiezo por el de Gran Bretaña, que es el que tiene como un, bueno, también el de Estados Unidos, porque el presidente tiene un plazo de vencimiento en el momento en que el dinero se acabe. Es decir, hace unos días, para recibir a unos visitantes extranjeros, tuvo que ofrecer un almuerzo y lo tuvo que pagar de su bolsillo, porque como no puede despedir ningún cheque a cargo de las cuentas del gobierno, a los fondos públicos, bueno, fue una invitación personal del presidente, que también se redujo un menú bastante sencillo de hamburguesas, pero, bueno, eso es un simple cuadro, digamos, de vida doméstica que ilustra todo el conjunto del problema. Antes de avanzar, Isabel, yo te decía al comienzo, ¿te sorprende que se haya llegado a este punto, a la luz de aquellos hechos del 2016, ya hace casi tres años? Sí, bueno, en realidad no tanto porque los dos países, los dos hechos estuvieron ligados a un problema de crisis política interna, en el sentido de crisis de los partidos como estructuras, de un modo de hacer política que, si bien ha tenido en la historia de Estados Unidos muchas alternativas y han desfilado por la Casa Blanca personalidades de muy diferente carácter, pero existió una estructura de partidos y una serie de consensos que establecian unos canales regulares de proceso político y estaban más o menos bien definidos los roles de la oposición y del gobierno y los canales de diálogo y las instancias, Congreso, Casa Blanca. Bueno, pero en el caso del gobierno Trump lo que ha habido ha sido como una revolución general de todas esas estructuras. Por ejemplo, es el presidente que ha tenido el mayor número de personas de confianza destituidas en el curso de dos años que lleva. El despido como norma, ¿no? El despido como norma y cuando uno mira quiénes eran los que integraban su equipo de gobierno al comienzo, bueno, en todo, no queda casi ninguno y algunos importantísimos como, por ejemplo, el secretario de Defensa que se fue además no solo dando un portazo sino haciendo unas declaraciones durísimas contra el presidente, algo insólito en un miembro de las Fuerzas Armadas que por razones de disciplina interna tienden a mantener primero el secreto y la reserva ante las actitudes o decisiones del comandante en jefe, que es el presidente. Bueno, en todo caso, y en el caso de Gran Bretaña también es un hecho sorprendente un país que para muchos países en el mundo constituía un modelo de orden, también de vida política civilizada con partidos que si bien se oponían y se enfrentaban en el parlamento, sabían después negociar acuerdos o consensos para superar crisis. Bueno, todo esto ahora ha entrado en una revolución porque ha surgido un estilo nuevo que es la política expresada a través del tuit, la espectacularidad como forma de manifestarse. Entonces son, bueno, algunas de las declaraciones de Trump sobre dirigentes del mundo, muchas de ellas bastante agraviantes. Bueno, por ejemplo, las que le ha dedicado al presidente saliente de México, al anterior presidente de México, a Peña Nieto, con quien tuvo varios cruces a raíz del famoso proyecto de muro que contaba con toda la oposición de México y la decisión de México de no pagar, hecho que le obligó entonces a reformular su proyecto para que lo pague Estados Unidos. Sin contar con que el Congreso no está dispuesto. Y llegamos a esta situación de parálisis parcial del gobierno, digamos. Claro, porque el Congreso es el que tiene, como se dice en el lenguaje popular en Estados Unidos, los cordones de la bolsa. Entonces el que cierra, le hace un nudo a la bolsa, bueno, no hay. Y, bueno, en fin, entonces es una situación insólita en la historia de Estados Unidos. Ahora, Isabel, esas situaciones de crisis internas que describías que se dan en las dos naciones, en los dos países, quiero decir, Estados Unidos y en Reino Unido, ¿tienen una base de sustento en términos populares, o sea, de las personas que han decidido impulsar el Brexit y que han apoyado del otro lado del Atlántico a Trump, comparables? Sí, porque algunos analistas hablan de la existencia de un populismo de derecha, ¿no? Populismo como corriente política que se manifiesta en la forma del movimentismo y no a través de estructuras de partido, con una disciplina interna, con un programa, un sistema de convenciones para elegir candidatos y aprobar las plataformas electorales. Y, en cambio, esto es como una muchedumbre, es que sigue a un líder y en los dos casos ha habido esa evolución, ¿no? En el caso de, hay que recordar lo que fue la campaña para las internas, porque Trump hizo su campaña totalmente a espaldas del Partido Republicano y enfrentándose en forma personal, con algunos términos muy agraviantes, con sus propios competidores en la campaña interna. Derrotó al aparato de su partido o al establishment de su partido, ¿no? Sí, exacto. Y, además, dejó en muy mala situación a los que eran sus rivales, porque siempre, si bien todas las campañas se caracterizan por las rivalidades, hay unos ciertos códigos que implica preservar también la imagen del partido hacia el público, porque, evidentemente, esas mismas personas que quedan descartadas de la primera posición, es posible que vuelvan más tarde a ser candidatos otra vez, y son como, digamos, la reserva con que cuentan los partidos. Y acá, Trump, por ejemplo, a varios de los que compitieron con él, bueno, fue bastante duro y terminó fracturando la propia composición interna del Partido Republicano. Claro. Y en el caso del Reino Unido, el Brexit también se inicia a partir de una fractura del mismo gobierno. Hay que decir que el primer paso hacia la salida del Reino Unido se inició durante el ejercicio de David Cameron como primer ministro. Y primer ministro que llegó a esa posición con el respaldo del Partido Conservador, un partido histórico, bueno, cuya, digamos, fecha de nacimiento se remonta al siglo XVII, con la famosa llamada Gloriosa Revolución de 1688. Y luego, bueno, este partido que fue gobernando alternadamente entre liberales, es decir, una clásica... Con el laborismo, ¿no? Claro, primero con el Partido Liberal. En el siglo XIX, sobre todo, bueno, fue la alternancia a liberales y conservadores. Luego, el Partido Liberal fue decayendo bastante frente al surgimiento de una nueva opción política, que fue el Partido Laborista, y aunque subsiste hoy el Partido Liberal, es un partido bastante pequeño. Bueno, justamente una manera de entender el Brexit es mirar básicamente tres niveles de análisis. Por un lado, los partidos. Segundo, el tema de la propia composición del Reino Unido, que es un reino formado por tres partes diferentes. Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Y esos tres tienen en este momento mucho que decir en torno al Brexit, y lo están diciendo con sonidos diferentes. Perdón la ignorancia, a Gales no lo contamos en ese reparto. El Principado de Gales también, pero no tiene la misma autonomía que tienen Escocia e Irlanda. Incide menos, digamos. Incide menos, y está más, digamos, alineado con Inglaterra. Pero, ¿de dónde han salido las voces de crítica al Brexit? Son de Irlanda del Norte y de Escocia. Escocia, bueno, y el tercer nivel es la relación Unión Europea-Reino Unido. Entonces, el tema es muy complejo y el gobierno británico se lanzó a una apuesta demasiado fuerte para los recursos con que contaba y sobre todo muy fuerte teniendo en cuenta la frágil unidad interna que se fue pulverizando en los primeros meses del propio gobierno de Teresa May. O sea, ella llegó como primera ministra, pero, digamos, en la mitad del primer año de su gobierno habían desertado varios de los que habían sido los voceros más prominentes de la separación de la Unión Europea. Por ejemplo, el alcalde de Londres, Boris Johnson. Una figura incluso hasta físicamente muy parecida a Trump, con el pelo peinado a la Trump, con un jopo al viento. Un pelo muy rubio, por decirlo de alguna manera. Sí, y luego, bueno, que fue también ministro de May y, bueno, realmente, bueno, entre otras, fue en un breve periodo, por suerte para los británicos, fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores, alguien que no tenía ninguna trayectoria en el mundo diplomático. Entonces, bueno, el sistema de partidos en Inglaterra, que por mucho tiempo fue también un modelo para los demás países del mundo en el sentido de que encarnaba el llamado bipartidismo clásico. Liberales y conservadores se alternaban según la voluntad del electorado y entonces así se sucedían ciclos de gobiernos liberales y los ciclos de gobiernos conservadores. Entonces, surgió una tercera opción que fue el laborismo y el laborismo se consolidó fuertemente al punto de que hoy es el segundo partido que alterna con el partido conservador y que, según algunas encuestas, tendría posibilidades de ganar el gobierno en una futura elección. Aunque promovió sin suerte hace poquito una moción de censura contra Teresa May, que eso se dirmió en el Parlamento, ¿no? Por poca diferencia. Por poca diferencia. Y que tiene también su explicación en el otro nivel del análisis, que es el de los territorios. Porque ahí quienes jugaron en salvar a Teresa May fueron justamente los representantes de Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque entre las dos alternativas, que eran May y Jeremy Corbyn, el autor, el líder laborista y promotor de la moción de censura, tiene una posición también contraria a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. La gran diferencia que lo separa de May es que Jeremy Corbyn exige una negociación que deje a salvo una serie de prerrogativas para el Reino Unido, algo que el gobierno de May no ha podido asegurar. Isabel, nos quedan pocos minutos y quiero hacerte una pregunta vinculada al Reino Unido, ya que estamos, y después volver a Estados Unidos. Quizá la más breve, porque hablamos mucho en los últimos minutos de Reino Unido, es la que viene a continuación, o la que aspiro a que tenga una respuesta más sintética. ¿Qué salidas tiene una primera ministra que sigue insistiendo con que hay que respetar el acuerdo que pactó con Bruselas, cuando en realidad ese acuerdo, por amplio margen, mucho más que el que obtuvo para quedarse en el cargo, pocos días antes le dijeron, no corre en el Parlamento. Sí, bueno, es una contradicción, porque el Parlamento le votó en contra del acuerdo, luego lo que votó en contra fue de la salida de ella. Por mucho menos margen. Por mucho menos margen y porque ahí incidieron, como digo, los votos de esa minoría, que es básicamente de los representantes de Irlanda del Norte, que tienen una posición contraria totalmente al Brexit, pero que habían negociado con Theresa May que ella les iba a defender algunas prerrogativas que piden los de Irlanda del Norte con respecto a su frontera con la otra Irlanda. La República de Irlanda. Con la República de Irlanda, que es territorialmente mucho mayor que Irlanda del Norte, que es un territorio pequeño. Entonces, eso fue una situación coyuntural. Y por otro lado hay una tercera posición que no se ha manifestado mucho, que es la de los que promueven un segundo referendo para decidir ahora con todas las cartas sobre la mesa si mantienen o no su voluntad de salir del Reino Unido. Y por otro lado está la Unión Europea expectante, porque si llegan las fechas en que se tiene que resolver la salida y si no se alcanza ninguna fórmula, entonces se produciría la salida del Reino Unido, pero sin acuerdo, lo cual es un salto al vacío para Gran Bretaña. Entonces es un tema bien complejo que se origina en un fenómeno político nuevo, este de los partidos del llamado populismo de derecha, con una enorme volatilidad en términos de liderazgo y de propuestas. Esa es la encerrona británica. Para el cierre, y apelando otra vez al poder de síntesis, la encerrona norteamericana. Trump no consigue que le habiliten el presupuesto, quiere negociar pero ya no controla una Cámara desde hace poco, que es la de Diputados, donde emerge la figura de Nancy Pelosi desde el Partido Demócrata. Y hay quienes dicen, ojo que donde siga siendo enojar a los senadores de su partido, el Republicano, capaz que en algún momento hasta puede caer su gobierno. ¿Es exagerado pensar en ese escenario? Bueno, en realidad sería un hecho insólito porque no hay muchos antecedentes en la historia que un presidente termine, salvo que fuera un caso como el de Nixon, donde fue aquel famoso escándalo de Watergate que lo obligó a salir. Y en este caso de pronto algunos se están pensando en reeditar alguna salida como aquella, donde quien lo reemplazaría sería su vice Mike Pence, que es una figura más bien gris, pero bueno, por lo menos garantizaría que podría tener cierta tranquilidad, reinar cierta tranquilidad entre la Casa Blanca y el Congreso. ¿Es un político tradicional Pence? ¿Es distinto a Trump? Sí, es distinto a Trump porque él sí viene de las viejas raíces del Partido Republicano. Sin ser una figura descoyante en su partido, tiene mucho más respaldo incluso dentro del partido. Esto como la última tabla de salvación en medio de un periodo muy vertiginoso, que ha sido el de estos dos años de la administración Trump. Te pido un último comentario y nos tenemos que ir con respecto a un tema que tiene que ver con la región y con Pence y con Trump, lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. ¿Cómo hay que mirar esos sucesos y sobre todo la injerencia o la atención de Estados Unidos sobre un territorio sudamericano? Bueno, en realidad es un hecho que también tiene historia, porque la presión de Estados Unidos sobre países latinoamericanos también tiene muchos antecedentes antiguos. En tiempos más recientes, digamos que desde el fin de la llamada Guerra Fría, las relaciones con la Casa Blanca pasaron por algunos momentos de tensión durante el periodo de George Bush, pero hoy en día, vistos a la luz de lo que ocurre entre Estados Unidos y Venezuela, realmente este sí es una crisis muy grave y realmente también lo grave es que ha logrado involucrar a algunos países latinoamericanos muy dispuestos a olvidar algunas doctrinas latinoamericanas fundamentales como la de la no intervención, por ejemplo, que hay que decirlo, bueno, de pronto para Uruguay es una noticia halagüeña, que fue aprobada acá en Montevideo en una conferencia panamericana de 1933, siendo en ese momento presidente de Estados Unidos Roosevelt y bajo el manto de la llamada política de la buena vecindad, en esa conferencia se celebró acá y, bueno, ahí se aprobó el principio de no intervención como un principio esencial de las relaciones interamericanas y que hace parte de la carta de la que en ese momento se llamaba Unión Panamericana y hoy se llama OEA. Claro, la Organización de Estados Americanos. Sí. Isabel, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. De nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!